Ok, ahora sí perros, vamos a probar esta porquería Todos somos una puta Cállate Imel Jajaja, porque estás hablando de... Buenas noches Buenas noches Oh, es mucho brillo Yo creo que sé No queda de cándida, papo ¿Qué crees de una hojita de la zona de seguridad? Difícil o fácil, papo Si es rápido Voy a ver Crear personajes LOL Crear personajes personalizados Bueno, vamos a poner La narrativa es informal, normal Informal Siempre abajo, papo Dale, dale informal, por favor Pero yo quiero normal, me pone locura que diablo Es imbécil ¿Es un spin-off o es la 5 o la 4? Es como la 5, no sé, en vida real No te acuerdo, papo Yo me acuerdo que yo virré el demo de la 3 Yo virré la 3 Yo virré la 3 Yo virré el demo de la 3 que fueron y que las primeras dos misiones Qué alegría, papo No es que ahora tu virréabas eso Y tu otra PC, no te acuerdas Tenías el demo ahí mismo Tenemos que hablar de la 2 No, pero eso es chorofía No es que yo nunca jugué ni la primera ni la segunda más Yo jugué la 2, y creo Ni la 3 y yo jugué un pedacito ¡Senta, paga la roca! ¡Coño, quita esa bulla, te pego! Ya quita, ya quita la baila. Güey, no lo abras, son gemidos. ¿Qué pasa, está hablando? Each bold leap forward was achieved by those willing to do anything to attain it. We are, all of us, leaving behind families, homes, the very birthplace of our species. Some for discovery, to see the unknown, others for a new start. ¿Qué pasa, está hablando de detox, que esa bulla, está hablando? But today, whatever our wishes, we take the first steps to a new future for humanity. Today, we begin to make our dream, reality. Two weeks sleeping, no, dime. Solo a new future for humanity... Shhh, wien a game. 3 3 4 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 10 11 12 12 12 13 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 18 19 20 20 20 21 21 22 22 Arca y... Perio Osea que basicamente en este momento me da pereza porque tengo un agencia de... ... dinamaticas de espacio y cosas Espérate, ¿no vas a poder interactuar? No, si se puede, pero yo no se porque carajo, todavía no puedo Ah vale, tienes que aguantarte el trabajo Entro en el carajo ahí mucho Es que mira hacia arriba o mira hacia abajo Si, de nuevo eh Me ha gustado inglés, ¿verdad? ¿Ah? No me acuerdo No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... He conseguido ¿No? No puede ver si lo interesamos Pero que se sienta ahí en el espacio. No, 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 no. No, 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 no. Oh, okay. I signed up for a little adventure before we set up. Well, buckle up. Sounds like you'll get your wish. Yeah. Over here, the Pathfinder wants you all on your feet right away. He said mission ready within an hour. No idea why. No, pero supongo que es donde tu aventura viene. Ok, todo se ve. Solo una cosa antes de te enviar en tu camino. Vamos a probar tu planta. Sam, ¿estás monitoreo? Sam, ¿estás en vivo? Sí, Dr. Perro. Buenas tardes, ¿estás bien? I feel like a 600-year-old particle. I hope you pack more coffee. Greetings confirmed. Based on the levels of adenosine in your system, the neural implant is partially properly. Wait, adeno-what? It just means you're still shaking off your mouth. No reason why we can't get you on your way. Though you may want to hang around while you're without your sister, it always helps to see if many of it... I don't like the sound of that. Why the hell, suddenly... It's like the beginning of... What the hell? What the hell? What the hell? You know what I remember? The episode... The Star Wars... The world... Where... You had to... The... The malevolence. And it was a hit that was a loblo... No, 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 no. Just hang on. And here it is. The shot. The fire. That's how it is. Oh, it's like the firewood. No, no. This is the firewood. It's like a firewood. Wait, it's like... This is the firewood. Oh, it's like the firewood. Oh, it's like the firewood. Se siente como años que habíamos hablado. Este es el Madmeyar. ¿Puedes seguir preparando? Cora, Ryder. Repórter a la región. Uh, tenemos un problema aquí. Es Sara Ryder. Ahora eres... El vato que me repara. ¿Qué pasa? No lo sé. Tengo que revisar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi conexión a Sara Sinclair was suspended. Pero, her pulse respiration and brain activity powering all. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si, la verdad. Si, la verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que pasa? ¿Es este? Sí. Por ahí, si se ponen los dos. Si utilizas la vaina de ahorita... No, no. Si utilizas ya así, dice que... Dale aquí. ¡Foundless! ¡Ban Relay! ¡Ryder! ¿Puedes ir a Reset? ¡Ahí! ¡Es Reset! ¡Vamos! Esto es algo que me da pereza. Se ponen así los puzles. Me cag... Me cag... Sí, me cag... Me cag... ¡Oh, el puzito me ríe! Solo quieres volar plomo, ¿verdad? ¿Verdad? No... 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 We're on a reserve, Captain. They won't last. What's our position? Unknown. We lost to Levertree. Sam, we need ice out there. Contexting to adjust. Sistence it away. Alec, please. You may be Pathfinder, but this is my ship. Captain, the protocol's clear. In the absence of communication with the Nexus or the other parts, we proceed to our appointed golden world. Solid ground. If it's even out there. Nobody said anything about running into an energy cloud. And that's just a wild guess what we hit. Alec, I need to assess the damage. Stop the bleeding. We've got 20,000 people asleep on this ship. Let's give them a chance to wake up. Can you blame her? Why does he kill her? Why does he kill her? I can't hear her. No, no es que se llena plagada de puros bichos, y la zona de 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 la zona. Para mí tiene más. No sabemos cuánto es todavía. Aún parece que es nuestra mejora. Tal vez más. Es mi trabajo para encontrar una alternativa. Es lo que nos traemos para. Pero si esto funciona bien... ...estamos ya en casa. All right. Just make it quick. Arbor, el resto del equipo debería estar awake por ahora. Vamos a subir dos shuttles. Planeta por el tercero. Yes, sir. A stubborn one, isn't he? Solo dale click, güey. G'day. I hope you helped. And maybe stop the good luck rock before we go. The what? It's an old superstition of your dad. You got it. I should do it. The pathfinder is at our price to our dots. I let it be all in its luck. We expect control to see it. Good luck rock, huh? Your dad is now flying me back on Earth. It caught it from her flying. The way things are going today, we'll need any luck we can get. Yeah. So just another boring day at the office, huh? Wait, what's going on? Wait, what's going on? If it was, this wouldn't be any fun. I can't wait to find what's down there. I know what you mean. I always wondered what it was like when explorers crossed the ocean. Nothing but stars and a dead reckoning to guide them. In the math it said, here be dragons. Well if they made it, we can too. And maybe see a dragon along the way. I prefer to eat wash. Not be wash. You're not a real explorer. Take some scars. Or bite marks. On that note, I better get my gear over. You're not a real explorer. Take some scars. Or bite marks. On that note, I better get my gear over. When we make it. That's not possible. So far, here is the pesky control. I can't find any smooth fish in there. You should have a knife at the bottom of the ocean. I agree. Oh, I've got a knife at the bottom of the ocean. I think I'm going to take another knife at the top of the ocean. I can't hold the way. You're not going to take a knife at the top of the ocean. no, pero esto no va a aparecer la producción siempre va a aparecer doctor carlowe with everything going on I think the Ark needs you more than we do a Pathfinder wants a medic on here and if that is known down there I'm happy to knock on the door if it's walking open it'll be one of the history books you got a quote ready? one small step I'm pretty sure your dad will have that honor alright team, let it up we leave at five sir, we broke out the weapons as requested anything we should know about? we'll be shorthand with Sarah out I heard what happened your sister's strong she'll wait Sarah wouldn't want to worry because of her you're right the mission comes first though I doubt your mother would have seen it that way I promised her I'll get you two here safely okay team, listen up I chose each of you for the Pathfinder team not just because you're talented and passionate but because you're dreamers like me we dream of exploring the unknown finding the edge of the map and then discovering what lies beyond when people will look back on this and they will they'll remember we didn't give up that we kept dreaming that our first few faltering steps in Andromeda were the beginning of everything they know we only get one chance to be first so, let's go make history so, let's go make history been waiting 6-20 years for this Creo que si es el cuarto juego, pero es independiente de las agorígenas. Yo soy yo. Take to the end of the day. Wow! Look at that! Whatever it is, it stops the Hyperion its trash! It appears to be a non-stable house of dark energy. If you say so, we'll do the clear right out. I guess I should show up here! Gravitationalum is detected. Let's see what I gave you now! My stomach appreciate that. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Fuck! ¡Qué locura es esta! ¡Shit! Se le craqueó la vaina. Se le craqueó ahora. ¡Ah no! ¿Qué? ¡La locura! ¡Ah no! ¡No! ¡Eyperion! ¡Sam! ¿A quién? ¡Espera! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Espera! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¿Por qué no quiero decir otra persona? Hola, no tengo muchas cosas ¡Suscríbete al canal! ¿Crees que energía está tan cool de esto? Sam dice que es energía escala, pero eso es el espacio. Sí, es una lluvia. Oh, ¿qué es esto? ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¡Esto es increíble! ¡Bienvenidos a Habitat 7! ¡Cantando! ¡Estamos cerca del agua! ¡Estamos cerca del agua! ¡Estamos cerca de ahí! ¿Es esto real? ¿Qué es lo que pasa con este lugar? ¿Cuándo nos intenta matar? ¡Tenemos que irnos a la... ¿Qué? ¡Esta es un golpe de fuego! ¡Está bloqueado por todo! ¡Esta es un golpe de fuego! ¡Ah, no! ¡No gasto munición en... ¡Es LASER! ¡No sabes correr! ¿Qué le vamos a usar el disparador? ¡Ya el objetivo! Al que está... Algo... El disparale a Wey... Para evitarlo... ¡Ah, sí! 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 ¿Qué dijo control? ¡專 stabatherine! ¡Incred ausgeo! ¡Ah, sí! ¡Ah sí! ¡Ah! Eh... ¡AH! ¡P�� O 헹. ¡He médico a ver aucune entrada! ¡ meanwhile! ¡Gracias! 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 Let's charge up and figure it out. That sounded like your old man told me. I guess you're right. Something went wrong here. We have to find out what? One thing at a time. Ryan, it's official. Shit, but I don't. Shit, but I don't. I don't know, but I don't know. What a mess. Hey. I think it's going to be better. Don't move, he has a... And he's dead. 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 We still don't even know what they wanted. Nothing good the way they wrote. I don't know. Who says we even understand? Or they understand us? It's a new reality. I guess it's too much to respect the play-by-milky-way rules. Or any rules. Or any rules by the little group. But what did we do to them? But what did we do to them? How did we get out of the shoe? They can't get just the colossals. Where are the others? Gone? Kirkland and Greer went looking for help. Come on. My leg. Can you move? I think it's broken. You gotta push ahead and look for the others. You sure? Yeah. Just a nice ride out of here. And take a few more of them out while you're at it. Whoa. Take a look at these bodies. What are these things? I hope you got a team's okay. Well, they don't have sand in there, but I tried to accept it. They're DNA based, and their armor eats at some kind of bone. But genetics are all over the path. Huh. I guess the light's gonna be a turn here, huh? Come on. 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 You're ready to phone. Arrr. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. No va a ser nada. Aterraste el equipo. ¿De cuál? ¿De cuál? No sé que sí. Si, por aquí fue donde vinimos, ¿no? No, no. No, no. ¿Qué haces? ¿Está? ¿Es esta persona? No, no. ¡Polese, siga la rosa! ¡Polese, siga la rosa! ¡Polese, siga la rosa! ¡Polese, siga la rosa! ¡Suscríbete! ¡Polese, siga la rosa! ¡Porque, siga la rosa! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Oh, me dijeron! ¿Como eso es diferente de que se despedida a la unión de las hermanas? No. 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 ¿Qué opinas de unión? No. 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 El chucho pasó. What? Estuvo vergazado esa chucho. Ah, es que es por acá. Aquí hay un poco de manera donde están. Probablemente el otro lado. Ahí están. Otro arco, papá. ¡They beat us! Oh... El chucho nueve está ahí, ¿no? ¡Here we go! No, no. No, no. ¡Los niños! ¡Los niños! ¡Cero! ¡Los niños! ¡El chucho! ¡De acuerdo! ¿Puera de aquí? Dead No está tan chido ¿Eh? No está tan chido Ah, no está chido eso No, o sea, no es que no está mal, pero... ¡Uy, queda pereza! Exactamente Mira todo lo que nos hizo en realidad... ¿Dónde? Chucha, queda mal Ahí está el animal de ese spam ¿Puera de chucha? Es que tenemos que ir Es para allá ¿Pero es que es para allá o para acá? Sigue la... 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 Que aparte es que compuera ¿Puera de chucha? ¡El animal de chucha! Sí, corre por ahí Ya, haya presencia de jugar ¡Papá! Tiene el chalúo hacia atrás ¿De qué se pone aquí? ¿Como es lo que diga? ¿Era que es lo que diga? ¿Era que es lo que diga? ¿Era que es lo que... ¿Alien de Dios? No, no lo veía ¿Era que es un machino? ¿Era que es un machino? ¿Se puede sentir la vibración? ¿Era que es lo que es? ¿Quién lo que es? ¿Alien de Dios? porque yo lo pienso es no estar mal eh shit pucho 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Acabas de encontrar un misterio ahí ¿Por qué? ¿Por qué? Recuerda que apretando pus Voy a chicar ¡Hey, puerco! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Ah, lol! ¡Te caíste! ¿Te vas a qué? Yo sí me caigo Yo iba a decir, yo sí me caigo, pero me caí ¡Ah! Por aquí ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Hey, ¿qué es esto? ¡Oh, sí! ¡Fuera de los animales! ¡Careful, se están matando! Ya... Ya, ya vengo Ok, ya está bien bien perezo Pero... Y si le pese a guardar diez horas Ok, cuidado Y entonces el juego no está completo No, no creo. Yo te compré no sé. Recuerda que ese juego todavía no ha salido. Bueno, por lo menos no te costó nada. Hay un multijugador, ¿sí? Que más estándar es más fácil la aplicación. No te costó mucho la aplicación de la aplicación. Si llaman es el curso de la aplicación de la aplicación. Yo te hechos que me tienes que hacer eso, ya sabes que no te haces. No te heces. Gracias.